¡Rico! ¡Rica como tú, el baile con la cumbia va a empezar! ¡Para goce, para bailar! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito! ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas que suelen! Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Así, así, así me gusta a mí ¡Oye, mami! ¡Como dice! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Somos los babies! ¡Del folclor! ¡Y también de la cumbia! ¡Ese vacilón, ese vacilón! ¡Andy Serna! ¡Ese es tu saxo! ¡Rico! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Quiero solteritas, solteritas! ¡Sí! ¡Wipa! ¡Oye! ¡Toma, toma! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, pasionero! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, embustero! ¡Y las manos arriba! ¡Aquí va! ¡Uepa, huepa! ¡Una vuelvecita! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, pasionero! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, embustero! ¡Uepa! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó, si no hay adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, pasionero! ¡Amores, ay, cariños, ay, todititos, embustero! ¡Toma, toma, toma! ¡Baila, baila, baila, goza, goza, goza! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Mi gente de Guaduco! ¡Va, va, vacila, abajo, abajito!